La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, podamos entregarnos enteramente a tu servicio y perseverar unidos en la oración. Por Jesucristo, nuestro Señor, pueden sentarse. Ofrecemos la misa por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por las intenciones de las personas que participaron en el Santo Rosario en vivo, por todos los enfermos, por el eterno descanso del padre Stephen Harding, las religiosas difuntas como la hermana Amelia del Corpus Christi, la hermana María Chuchú de las Carmelitas, las hermanas siervas de Jesús que han muerto, por Gloria Ismelda Valderrama de Duque en el noveno día, Pablo Alcántara Herrera, Carmen Luisa de Cárdenas y Mónica Lismar Yañez Medina. Lectura del Libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que se van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos se dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande? que tenga Dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos. ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor santo. Demos gloria a nuestro Dios. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozamente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. gloria a nuestro Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Quiero aprovechar de saludar a tantísima gente que nos ha recibido estas noches con el Santo Viacrucis. En la parroquia de Dios Padre, hemos hecho dos Viacrucis diarios. En edificios, en veredas, en barriadas. Ayer tan bonito en la Trasandina, después del antituberculoso hasta la Bichuta. La gente contenta de ver a su sacerdote. Y es lo que nos está pidiendo el Papa. La presencia del sacerdote fuera de la iglesia, hoy es indispensable. Los viejitos se llenan de esperanza. Los niños detrás, los jóvenes acompañando. Es en verdad una experiencia bella poder ir, como lo dice el Papa, en salida y oler a ovejas. Nos untamos del olor de las ovejas. Esta noche estuvimos también en esta zona de los kioscos, ya hacia el lado de la lucha. Un barrio que ni se ve, rodeado de muchas urbanizaciones, pero la pobreza escondida. Habían hoy unas viejitas, Faustina, 96 años, Marcelina, 87 y María del Carmen, 86. Qué alegría para estas viejitas ver en su casa a un sacerdote revestido con el alba, con el síngulo y con la estola. Y animándoles a vivir la cuaresma. En esta visita de los viacrucis, en toda la parroquia, porque hemos ido urbanizaciones, edificios, veredas y barrios. Hemos ya reunido una tonelada de comida, alimentos que van a repartirse el Jueves Santo. Hemos reunido también ropa, que ya lo están preparando en Cáritas, porque la llevaremos a 100 presos de las cárceles que tiene la Policía Nacional en el Rómulo Gallegos, en la Cuesta del Trapiche. 100 presos recibirán esta ropita y se les llevará merienda también. Así que eso es lo que hay que hacer en la cuaresma. La ayuno, la abstinencia y la penitencia nos llevan a la limosna. Y la limosna es dar dinero, alimento y ropa para que la Iglesia haga su obra con los más vulnerables. Y nuestra parroquia, que apenas tiene cuatro meses de fundada, está dando frutos muy abundantes. Y yo como pastor tengo que decirlo y reconocerlo, porque esa gente merece el reconocimiento de la Iglesia. En Cáritas hay más o menos unos 100 miembros que este viernes, con el favor de Dios, tendrán un taller con el padre Ricardo Ramírez, que es el director diocesano de Cáritas. Y así irán haciendo más obras. Hoy se recibieron muchos récipes, porque vamos a dar medicina, de la medicina que se ha recogido. Y hoy la gente, a partir de las dos, llevaron sus récipes para darles medicina la semana entrante. Así que la Iglesia es esto. La Iglesia no es una ONG, ni los curas somos trabajadores sociales. Pero cuando uno va visitando a la gente en el Viacrucis, uno se da cuenta de la pobreza que hay. Le decía yo a una de las líderes de calle, mira, cuando estemos repartiendo los mercados, acuérdese de la familia de tal estación, que los vi muy flacos, que los vi muy pálidos. Hay que llevarles comida. Esa gente necesita. Pero la única manera de que el sacerdote se dé cuenta es yendo al barrio, yendo a las comunidades. Y bueno, mientras Dios nos dé vida y salud, lo haremos. Pero gracias a Dios, la parroquia de Monterrey se está portando de la mejor manera. Y ahí es donde dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y así fue Puente Real, y así fue La Popa, y así fue El Mirador, y así El Palmar de la Copé, y todavía lo siguen haciendo. Y el padre Ricardo Ramírez en la castra me dice que está haciendo lo mismo. Eso es hermoso, porque la presencia del sacerdote es muy necesaria en un mundo donde hoy abunda la brujería, donde hoy abundan los babalados, donde hoy abunda la corrupción. Tiene que ir el Cristo viviente a disipar todo tipo de oscuridad. La palabra de hoy nos lleva, porque va en sintonía con todo lo que es esta semana. La palabra de ayer nos hablaba perdonar hasta setenta veces siete, y la libertad del corazón. Hoy nos habla de la inteligencia, de la verdadera inteligencia. Un hombre inteligente es el que cumple los mandamientos, cumplir los diez mandamientos. Si uno se la quiere tirar de avispado en esta vida, tiene que cumplir los diez mandamientos. Los diez mandamientos, tres son para Dios, y siete es para el respeto entre los humanos. Nos lleva al éxito, nos lleva a la excelencia. Y una nación será próspera si hace memoria de los mandamientos, si los practica y si los enseña. Pero enseñarlos tal como son. Porque ahora tenemos un problema, y es el populismo, que no lo defino por los sistemas socialistas. No. El populismo de hoy es querer ser famoso, querer tener amigos con desesperación. Pero a veces somos capaces de decirle a unas personas que no son casadas por la iglesia, que como son amigos míos, comulguen. O aquellos que son divorciados, vuelto a casar. No. Comulguen aquí, que mientras no los vea la gente, eso no es pecado. No. Hoy la palabra de Dios dice que no le cambien ni una coma, ni un punto a la ley. Pero hoy muchos, por querer ser queridos, por querer que les den regalos, predicamos otras cosas. Díganme en estos días que fui yo a hacer una última noche, allá en la aldea de donde es mi familia. Fui a hacerle la última noche a una gente de ahí de Potrero, las casas. Y me dice una señora, padre, hubiera llegado antes. Lo que tuvimos que escuchar, el rezandero que estaba rezando, que vino de San Cristóbal, nos dijo a todos que el purgatorio no existía. Entonces le digo yo, señora, ¿para qué vino a ser el novenario? Si el novenario es para sacar el alma del purgatorio. Pero claro, la gente de ahora quiere relajar las normas de Dios. Quiere relajar los mandamientos de Dios. Eso no es religión. Porque relajar las normas de Dios es romper mi relación con Dios. Y la palabra religión significa relación con Dios. Y los mandamientos son una alianza con Dios. Son una relación con Dios. Por eso se llamaba el arca de la alianza. Porque en esa arca, en ese cofre, se guardaban los diez mandamientos. Y el pueblo de judío era muy celoso con los diez mandamientos. No los podemos cambiar. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hoy muchas mamás católicas ponen por encima de Dios al marido o a un hijo. A un hijo predilecto. A un hijo complaciente. No, no. Primero está Dios. Ahorita viene Semana Santa. Nunca sacan a pasear a la viejita. Pero seguro que la viejita está yendo a misa y está animada. Y ahora, el viernes de Dolores, va a salir un hijo a decirle. Ay, mamá, vámonos para la finca. La pobre vieja, ¿qué más tiene que hacer? Complacer al hijo y dejar a Dios a un lado. Porque cómo se va a quedar sola. La Semana Santa no se hizo países para fincas ni países para la playa. La Semana Santa en Venezuela es libre. Gracias a los obispos. Que por allá en los años, cuando terminó la dictadura y comenzó la democracia, se reunieron con el presidente de turno. Y lograron que la Semana Santa fuera libre. Para que los venezolanos pudieran cumplir con los preceptos católicos. Le digo católicos porque son cristianos. Porque ahora no es que cristiana es mi hermana que es evangélica. No. Cristianos somos todos nosotros. Pero los católicos fueron los que lograron que la Semana Santa sea libre en los ministerios. Vaya a ver si Estados Unidos da la Semana Santa libre. Vaya a ver si en los países capitalistas dan la Semana Santa libre. No. Pero aquí no la dan libre, países para la playa. La logramos para que los cristianos vayan a la iglesia. Vayan al templo. Cumplan con sus deberes cristianos. Pero ahora todo lo queremos relajar. El segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y nos la pasamos jurando por Dios y la Virgen, por Dios y la Virgen, por Dios y la Virgen. No señor. Nosotros no somos dueños de Dios. Ni siquiera de los pelos de la cabeza que tenemos. Nosotros no podemos jurar. Cristo dijo, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Si les quieren creer, que les crean. Y si no, que no les crean. Santificar las fiestas. Hay gente que no entiende este mandamiento. Hay gente que piensa que santificar las fiestas es ir a un matrimonio y echarle la bendición a los alimentos. No. Santificar las fiestas es ir a misa el domingo. Ir en Semana Santa. Ir los días que está mandado ir a misa. Pero ahora no. Ahora como nos la pasamos tan ocupados haciendo plata hasta el domingo, pues no vamos a misa. No hay que ir a misa. No hay que ir a misa. El que no va a misa, está faltando un mandamiento. Y si está faltando un mandamiento, está cometiendo un pecado mortal. Porque tan grave es no ir a misa como robar. Tan grave es no ir a misa como matar. Es un pecado mortal que hay que confesar. Ah, pero si tenemos un amiguito cura, una amiguita monja para ganarme el cariño de esa gente. Ay no, tranquilo. Vaya y comulgue. No. Pues no. Al Señor hay que respetarlo. Al Señor hay que serle fiel. Y no es que yo sea un troglodita. Y no es que yo sea un cura que regañe y sermonea. Es que tengo que decirles estas cosas por el bien de sus almas. Las cosas hay que decirlas. Y están escritas en la Biblia. Y los profetas no decían las cosas con suavidad. Las decían para que se cumplieran. Y el sacerdote es sacerdote, profeta y rey. Y por eso nos toca decir que mucha gente no entiende el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento es honrar a padre y madre. Pero si no somos capaces de respetar a papá y a mamá. Menos a Dios. Los tiramos en un ancianato. Los avergonzamos. No matar. No matar no es solamente con un arma. Allá en la parroquia de Monterrey. El gobierno nos asignó un policía después que nos robaron. Y ese policía me acompaña incluso en algunas misas. Se asustan por el arma que carga pero que protege a la parroquia. Pero es un policía. Pero es que nosotros matamos con la lengua. Que es peor arma que una pistola. Dañamos y destruimos a la gente. Entonces eso también deshonra a Dios. Eso es una cosa terrible. La difamación. La calumnia. Y está de moda. Está de moda. ¿Qué es la difamación? Difamarse es que el vecino al lado tiene sida. Y yo empiezo a regar el cuento por todo el barrio. Eso es difamar. ¿A usted qué le interesa? Deje quieto ese pobre hombre. Ayúdelo más bien. Pero usted estar hundiéndolo. Eso se llama difamar. Contar lo que es otra persona a los demás. Eso no es problema suyo. No se meta en eso. Deje de ser asesino por la lengua. Entonces el quinto mandamiento. No matarás. El sexto. No cometerás actos impuros. No cometerás adulterio. No cometerás fornicación. Pero no. Ahora dicen que no. Que eso es normalito. Que eso ya no es pecado. Y ahorita lo voy a decir aunque es una palabra que no me gusta para nada. La alcaldía de Medellín anda promoviendo la masturbación como lo más sano que pueda existir en la historia. Eso es un pecado mortal. Se llama el pecado de la soledad. Y la gente va y comulga cometiendo ese pecado. No. Hay que confesarse. Hay que confesarse. ¿Cómo voy yo a recibir a Cristo con el corazón y el cuerpo lleno de cochinada y de morbosidad? No. Y antes pues uno pensaba que era un pecado de hombres. No. Ahora hasta las mujeres. Esto es increíble lo que está pasando en el mundo. Pues yo no puedo ir con el corazón cochino y con el cuerpo cochino a comulgar. Dios es misericordia y perdón. Pero tengo que confesarme. Tengo que ir al sacerdote. Y que el sacerdote me dé un consejo. Es que hasta el psicólogo se lo puede dar porque ese pecado resulta del ensimismamiento. El ensimismamiento es el yoísmo. Y entonces eso nos lleva a ese pecado de la soledad. Y luego pues el que tiene mujeres no puede tener muchas. Solo una. La fidelidad a una. Eso se llama promiscuidad. Y eso trae muchísimos problemas. Hasta crímenes. Crímenes pasionales. Mucha gente se mata porque se llena de furia de encontrar a su hombre con otra mujer. O de encontrar a la mujer con otro hombre. Y todo eso trae muerte. Trae muerte. Por eso nosotros tenemos que vivir la ley de Dios. Por eso dice hoy la palabra inteligente. El que cumple la ley de Dios. Luego viene el séptimo. No robarás. No hurtarás. No atracarás. Pero mire. Pensamos que ladrón. Ladrón es el que viene con una pistola a robarme. No. No. Tan ladrones son. Aquellos que se están ganando un sueldo. Se fueron del país. Y siguen cobrando sueldo por la UNED. Siguen cobrando sueldo por la ULA. Siguen cobrando sueldo por el IU. Siguen cobrando sueldo por un ministerio. Esos son tan ladrones. Como el que está atracando a alguien con una pistola. Si usted se fue del país. ¿Por qué tiene que estarle pidiendo un sueldo al estado venezolano? Si usted no está viviendo aquí. Eso es corrupción. Y por corrupción deberían ser juzgados. Eso también es robar. Yo no he pagado la pensión. Porque nunca he debitado al gobierno. La pensión del seguro social es una pensión que se la ganan los que toda la vida le pagaron al seguro. Pero voy y le pago a alguien y me consiguen la pensión. Eso es robar. Eso es robar. Eso no es honesto. Y por eso esa plata no le rinde a nadie. Así sea una migaja. Eso es robar. Esa manera de robar también se llama robar. Así que queridos hermanos. No solo robar es poner un arma. Ponerle el 50% de ganancia a un producto que estoy vendiendo. Eso también es robar. La ley cristiana pide que lo máximo, lo máximo que un cristiano en un negocio puede ganarle a un producto es el 30%. Lo máximo. Pero en una situación como la nuestra entre el 15 y el 20. La usura es robar. La avaricia se convierte también en robar. Luego el octavo mandamiento. El que más nos gusta cometer. La mentira. La mentira. No. Que terrible. Eso hay que quitarlo de nuestra vida. La mentira trae ruina. La mentira trae fracaso. La mentira trae muerte. Yo aprendí de niño esta frase. Y ojalá la aprendieran ustedes. Es mejor pasar un ratico con la cara roja y no toda la vida con la cara verde. Más rápido se casa un mentiroso que a un cojo. Eso es más rápido. Caen rapidito. Entonces, ¿por qué vamos a mentir? ¿Por qué los cristianos tienen que mentir? No. Si llegué tarde, porque me levanté tarde, le digo al jefe, mire, me disculpa. Pero hoy se me pegaron las cobijas, no me sonó el reloj y me paré tarde. Pero inventarse usted, ay, es que hubo cola en el camino, es que no sé qué más, no sé qué dele. No sea mentiroso. Usted como hijo de Dios tiene que decir la verdad. Si usted rompió el jarrón, ¿por qué tiene que decir que lo rompió el perro? Diga que fue usted. Después le dan una paliza al perro y hasta se muere el perro por culpa suya. Pues ojalá que digamos siempre la verdad. Es mejor pasar un ratico con la cara roja y no toda la vida con la cara verde. El noveno, no consentir pensamientos ni deseos impuros. A todos la mente es sucia y nos van a llegar cochinadas. A todos, a todos. Pero si nosotros las dominamos, entonces tenemos que empezar a cambiar esos pensamientos sucios por pensamientos buenos. Una terapia buena que podemos hacer es ver en internet cosas que son bellas, como las siete maravillas del mundo, o visitar el Museo Vaticano, o ver las playas del Caribe por internet, cosas que nos gusten. Y vamos llenando la mente de imágenes buenas. Porque el subconsciente va agarrando cosas del mundo que a lo mejor para nosotros son indignantes, pero las absorbe. Y ese diablo juega con ello. Y entonces empieza hasta en misa. Hasta en misa, en el momento más sagrado de la misa, el diablo le puede poner a usted pensamientos impuros y deseos impuros. Porque nunca falta el diablo en misa. Esta usted viene a confesarse, todo animoso viene a confesarse. Se está parando del confesionario y de una vez el diablo le pone una de estas muchachas que andan todas mal vestidas en misa, mostrando todos sus dotes. Y usted vuelve a pecar, usted vuelve a pecar, porque eso es lo que el diablo quiere. Y no podemos a veces dominar nuestras pasiones, pues no consentir eso. Y a veces son los amigos, epa, vamos a reunirnos, vamos a buscar unas muchachas, vamos a llevarlas para tal sitio. Tengan cuidado, tengan cuidado y más en cuaresma, porque el diablo ataca mucho en cuaresma. Y el último mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. El peor cáncer del mundo se llama la envidia. ¿Y saben ustedes quiénes son los seres humanos más envidiados del mundo? No es la reina Isabel, no señor. No es el presidente Maduro, no señor. No es el presidente de los Estados Unidos, tampoco. No es Messi, no es Cristiano Ronaldo. La gente más envidiada en el mundo, y aquí en el Táchira mucho, son los hombres y las mujeres más felices. ¿Y quiénes son ellos? Los sacerdotes, los sacerdotes, las religiosas. Porque el sacerdote santo es feliz. La religiosa santa es feliz. Los que no son santos, lamentablemente hay que decirlo, son unos infelices. Pero el que es santo es feliz. Y entonces siempre el diablo los va a atacar con la envidia de mucha gente que no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. El sacerdote no tiene nada, pero lo tiene todo. La religiosa no tiene nada, pero lo tiene todo. Como no nos ven infelices, porque la religiosa no tiene un marido que le cae a golpes. La religiosa no tiene un marido que le cae a cachos. El sacerdote no tiene una mujer cuaimatizada porque no tiene esposa. El sacerdote tiene ese amor del pueblo. Y el pueblo lo quiere. Dígame a mí ahorita en Monterrey, esas muestras de cariño y de amor de la gente, pues a mí me tienen sumamente entusiasmado. Hoy me decía una señora, padre, es que no hay manera para no quererlo a usted. Pues bueno, porque uno se gana las cosas y muestra a Dios que es lo principal. Pero el más envidiado en la humanidad es el sacerdote. Si lo ven con una muchacha, ese muerga no cura anda de mujeriego y lo calumnian y lo critican y ya se la ponen diamante. Si lo ven con muchachos, ese padre del otro lado, eso no sirve para nada, eso es un pedófilo, eso es un no sé qué, no sé qué más. Si lo ven solo, ese es un platero, ese es un cifrino, eso no le habla a nadie, es un soberbio, no sé qué más. Entonces, si uno carga la burra con el lacito caminando, ese sí es bobo, ¿por qué no se monta en la burra? Si usted se monta en la burra, le van a decir, ah, explotador de la burra, mire, no, se le baja la burra. Todo el tiempo montado en la burra. Y si usted se monta la burra encima, entonces se volvió loco, entonces no hay manera de complacer a los envidiosos. Así que nunca le presten atención a los envidiosos que sufran. Lamentablemente, lo digo como cura y lo digo como psicólogo y lo digo con mi experiencia de ser humano, ese cáncer no se cura. Ese cáncer no se cura. Pero lo más terrible es que la consecuencia de la envidia es ser infeliz, nunca será infeliz, nunca será infeliz. Me acuerdo una anécdota, una historia que cuentan de un hospital. Habían dos enfermos en una habitación, uno pegado a la pared y el otro en el pasillo. Y entonces el que estaba pegado a la pared le decía al otro enfermo, ay, qué bonito amaneció este día. Los pajaritos cómo se ven de bonito, los árboles tan bellos, miren los niños, desde aquí los veo, desde la ventana. Bueno, y el otro se ponía envidioso, ay, a este carajo le tocó la ventana, a mí no me tocó la ventana. Qué chimbo estar aquí, yo quisiera estar en el puesto de él. El de la ventana se murió, tenía que morirse, se murió. Y entonces este le dijo a la enfermera, ahora a mí me pasan para la ventana. Y le dice la enfermera, es que ahí nunca ha habido ventana, ahí nunca había habido ventana. El otro le decía esas cosas para motivarlo a este. Así pasa, cuando uno motiva a la gente y le dice cosas bonitas, terminan cogiendo la envidia. Terminan cogiendo la envidia. Pero no hay que dejar de hacerlo, porque a mí no me detiene la envidia. A mí me detiene el cansancio, me detiene el hambre y a veces ni la enfermedad. Ayer andaba medio maloso, igualito salí a todas esas cosas que tenía, todos esos compromisos. Estaba algo mal del estómago. Pero este señor lo que quería era motivar al otro y el otro lo que hizo fue cogerle envidia. Ese es el último mandamiento contra la envidia. Pues si usted es inteligente y no quiere sufrir y quiere llegar a viejo feliz, cumpla los mandamientos. Si usted quiere ser una pobre alma desgraciada, no cumpla los mandamientos. Si usted quiere prosperidad en su vida, enseñe los mandamientos. Pero si usted no quiere echar para adelante en la vida, no promueva los mandamientos. No le enseñe a nadie los mandamientos. Si usted quiere ser un infeliz, no ame los mandamientos. En cambio, amar los mandamientos es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Practicar los mandamientos es la mejor fórmula para tener prosperidad en un ser humano. Y vivir los mandamientos en familia es tener una descendencia bendita y llena de muchas bienaventuranzas. Así que, queridos hermanos, sigan el consejo de la palabra de Dios hoy. Y hable más de la cuenta porque provoca hablar cuando se refiere a los diez mandamientos. De pie. Elévemos, hermanos, nuestras oraciones a Dios nuestro Padre por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Roguemos al Señor. Por Venezuela, en esos tiempos difíciles, para que el Señor nos ayude, roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y la perseverancia de los sacerdotes y religiosas, roguemos al Señor. Por todas las parroquias que en Cuaresma hacen el Viacruces, para que recordando la pasión del Señor, también aprendamos a llevar nuestra cruz, roguemos al Señor. Por estas comunidades que hemos visitado en Monterrey, para que el Señor llene de gracias a tanta gente que nos ha recibido con fe, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta misa, roguemos al Señor. Por Radio Natividad, para que la gente se les mueva el corazón y ayude en esta obra tan bonita, que debe perseverar en el tiempo, roguemos al Señor. Por la visita de los obispos a la Vicaría Natividad del Señor, por el retiro del clero que comienza la próxima semana, roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, las súplicas de tu pueblo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, digan con alegría, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos religiosas santas, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe. Presentemos el pan y el vino y ustedes en sus casas el deseo de practicar los diez mandamientos. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud. Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Acéptalo, Padre celestia, hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud. Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Acéptalo, Padre celestia, hoy queremos ofrecerte, Señor. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido al deseo de ustedes de cumplir con los diez mandamientos, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas y oraciones que te presentamos y protege de todo mal a quienes celebramos tu Eucaristía. Por Jesucristo, nuestro Señor, respondan con alegría. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana. Viene ahora el momento más santo y puro de la misa. La consagración. Déjense llenar de la santidad de Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y lo clavamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, y todos los llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa. También, mi Padre, Abuelas y Abuelos, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos agradecidos la oración de los hijos de Dios a ese Padre bueno, que nos regala las diez mandamientos, que es un Dios cercano. Lo de Dios no es difícil, lo de Dios es fácil, no nos puso un millón de leyes, es más larga la Constitución Nacional que la ley de Dios, son más largos los estatutos de la ONU que la ley de Dios, los diez mandamientos sí los podemos cumplir. Recemos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia, y conforme a tus palabras, concédeles la paz, la unidad, la salud, y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Con una señal de paz nos comunicamos la paz. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mírenle, aquí está nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes invitados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. 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 Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor grande, para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. En silencio demos gracias por la vida, la familia, los amigos, los que nos hacen el bien, también los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal de nosotros, y por la santa misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. El domingo fue el sorteo de la rifa en Monterrey. Recuerdo el primer premio, que eran mil dólares, se lo ganó el 312, una señora Aura de Sánchez. Los otros dos premios, que eran 200 dólares y 100 dólares, no recuerdo los números, pero sí tuvieron ganadores. Entonces, una señora de apellido Lozada y un señor Eduardo Rangel. Bendito sea Dios, con esta platica queremos dar un paso grande en esta construcción que nos dejó Monseñor Raúl Méndez Moncada, que va todavía en un 30% de lo que queremos. A mí me tocará, si Dios quiere y me tiene para eso, el 70% de la construcción del templo. La belleza del templo nos toca a nosotros. También he mandado a hacer el nazareno, lo donó el señor Edgar Duque, de la Villa San Rafael. Para la Dolorosa estamos vendiendo el Pascualito, un sirio pascual pequeño, que la gente lo está comprando para pagar la Dolorosa, vale 10 mil pesos. Y me atreví a mandar a hacer el Santo Sepulcro. Ya saldrá quien nos ayude a pagarlo. Pero una parroquia en Semana Santa, sin nazareno, sin Dolorosa y sin sepulcro, es como un carro sin cauchos. ¿Cómo andamos? Entonces, con el favor de Dios, el artesano César de Sorca, ese que nos está trabajando, siempre me ha trabajado. Porque eso sí, a mí no me gusta una virgen con cara de cachapa. No, no, no. Si vamos a tener una imagen religiosa, tiene que ser bonita. Bonita, no matachos. En eso tienen razón los evangélicos, que a veces tenemos matachos. El arte, el arte tiene que estar en la fe. Y cuando uno manda a ser una virgen, tiene que ser la más bella, porque tiene que parecerse a la virgen, que la madre de Dios debe ser lo más bello que existe. Si uno manda a ser un Cristo, tiene que ser algo bonito. Ni virolo, ni tuerto, ni nada de eso, porque el Señor tiene que ser una imagen. A veces los artesanos le tuercen los ojos a las imágenes. No, 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 no. Nada de eso. Las cosas de Dios tienen que ser bellas. Bellas. Por eso en Monterrey queremos hacer las cosas bellas. Ya el nazareno, tenemos quien lo pague. Para la dolorosa, le estamos mandando a vender estos pascualitos. Y para el santo sepulcro, ya proveerá Dios, porque Él es el que manda. Y como en Radio Natividad yo aprendí eso, la gerente es la Virgen María. La gerente es la Virgen María. Y por eso las cosas tienen que salir bien. Así que si alguno que me está escuchando nos quiere ayudar para pagar la dolorosa o para pagar el santo sepulcro, ya saben mi número, 0424-6674-858. 0424-6674-858. Y dejaremos algunos sirios pascuales para el que quiera comprarlo aquí en Radio Natividad. Nos ponemos de pie y decimos todo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. María, gracias. Gracias, María. Gracias, San José. Gracias. Gracias, San José. Oremos. Santifícanos, Señor, con el pan del cielo que acabamos de recibir para que, libres de nuestras faltas, podamos alcanzar tus promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El clero joven se va de retiro el lunes a la casa de retiro hermosa que construyó Verbo y Vida en mi querido Palmar de la Copé. En el Palmar de la Copé, en una montaña hermosa donde se ven todos los ríos que bajan hacia el sur. Así que recemos por los sacerdotes jóvenes que estarán... Yo ya no entro en ese grupo. Yo ya entro en el medio. Así que ya vamos entre los curas maduros. Voy a cumplir 17 años de cura. En esto entran los curas de 0 a 10 años. Así que ya por ahí pasamos nosotros. Hay que rezar mucho por ellos. El obispo está en toda la zona de Colón. Si usted vive en Colón, reciban a los obispos, a Monseñor Moronta y a Monseñor Ayala, que en el centenario de la diosa se andan recorriendo todos los barrios, aldeas y comunidades del Táchira. Les doy la bendición para que la extiendan a toda su familia. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Les bendiga, acompaña y proteja siempre. Les recuerdo que en la UNED, en la parroquia universitaria, tenemos misa presencial los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y todos los actos de Semana Santa en la UNED, desde el viernes de Dolores, serán a las 3 de la tarde, en Monterrey a las 5 y media de la tarde. ¿Dónde queda Monterrey? Donde están los edificios de Monterrey, por Pinares del Torbes, por el Hospital Antituberculoso y por el Club Demócrata. La misa acaba de terminar en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Gracias. De corazón te doy las gracias Dios, eternamente gratitud tendré. Cómo he de pagarte Dios, tanto bien que me has hecho. De corazón te doy las gracias Dios, eternamente gratitud tendré. De corazón te doy las gracias Dios, eternamente gratitud tendré. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.